Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. La Administración Distrital, en cabeza del Instituto de Desarrollo Urbano, ejecuta un ambicioso plan de obras públicas al norte de Bogotá, que generan más de 13.000 empleos para los habitantes de Suba y Usaquén, contribuyen con la reactivación económica de la ciudad y del país, y una vez estén finalizadas van a mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas. La inversión en estos proyectos supera los 2.3 billones de pesos, que se suman a las obras que conectarán a Bogotá con los municipios que limitan al norte de la ciudad. La construcción de infraestructura vial es sin lugar a dudas el motor que mueve la economía de la ciudad, convirtiéndose en una importante fuente de trabajo. Este año le apuntamos a generar 37.000 empleos en los proyectos que están en curso, aseguró Diego Sánchez Fonseca, director del Instituto de Desarrollo Urbano. Entre las obras que están beneficiando a los habitantes del norte son los siguientes. En las localidades de Suba, Usaquén y Chapinero avanzan las obras de valorización que permitirán más kilómetros de ciclorrutas, zonas verdes, vías y mayor espacio público. Estas son, ciclopuente Canal Molinos, aceras y ciclorrutas del Canal Molinos, Avenidas, Rincón con Boyacá, Boyacá entre Calle S 170 y 183, Jorge Uribe Botero, Santa Bárbara, Contador y la Sirena, Puente Vehicular de la Sirena, Puente Teatonal de la Calle 112 con Novena, Corredor Ambiental del Canal Córdoba, aceras y ciclorrutas de la Autopista Norte, de las Calle S 92 y 94 y las conexiones transversales en las Calle S 73, 79B y 85, entre otras. El ciclopuente Canal Molinos se ubica sobre el Auto Norte, a la altura de la Calle 111. Contempla la conexión entre el oriente y el occidente de la Autopista Norte y 3.052 metros cuadrado de espacio público, mediante una estructura de 290 metros lineales y de 5.30 metros de anchos segregados en dos tramos, uno para circulación de peatones y el otro para ciclistas. De acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad, se espera que este ciclopuente beneficie a una cantidad considerable de ciclistas en las horas de alta demanda. Actualmente la obra genera 165 empleos, presenta un avance de 92,90% y beneficiará a 148,118 personas de las localidades de Suba y Usaquén, en el mes de julio se espera entre en operación. Mis labores son mantener los cerramientos, orden y aseo de la obra. Nos encontramos ubicados acá en el ciclopuente Canal Molinos. Es un ciclopuente mixto que se beneficiarán tanto peatones como viciusuarios, y junto a las localidades de Suba y Usaquén. Esta obra tiene una inversión total de 17,921 millones de pesos, incluyendo interventoría. Este proyecto de infraestructura se construye con aportes de valorización del Acuerdo Distrital 523 de 2013, tendrá dos 5 kilómetros de longitud, más de 2 kilómetros de ciclorruta, 55 mil metros cuadrado para el disfrute del espacio público y estará lista en noviembre del próximo año. La ampliación de la Avenida Rincón tiene una inversión de 213 mil 905 millones de pesos, incluyendo interventoría, genera 3 mil 200 empleos y beneficiará a 1 millón 200 mil habitantes de la localidad de Suba, especialmente de la SUPZ El Rincón y Niza, más la población flotante que transita por este lugar. La obra que va paralela a la vía férrea es la prolongación de la Avenida Novena hasta la calle 193. Se estima que esté terminada en abril de 2024 y tendrá dos 3 kilómetros que incluyen la construcción de dos calzadas de tres carriles en cada sentido, también tendrá 23.020 metros cuadrado de nuevo espacio público y dos 25 kilómetros de ciclorruta en el costado occidental. Actualmente la obra tiene un avance de construcción de 25,6%, está generando 1,726 empleos y beneficiará a más de 500 mil habitantes de la localidad de Usaquén con una inversión de 88 mil 526 millones de pesos, incluyendo interventoría. Estamos ubicados acá en la 127 con Avenida Boyacá, estamos haciendo un puente vehicular, ese trabajo me beneficia muchísimo para empezar a estudiar y sí, eso me da muchas oportunidades para también ayudar a mi familia. Esta es... Asimismo, se destaca el proyecto de la ampliación de la Avenida El Rincón desde la Avenida Boyacá hasta la Avenida Carrera 91, incluyendo la intersección en este punto y la construcción de tres nuevos puentes vehiculares. Dos rectos que conectarán la calle 127 sentido oriente con la Avenida El Rincón y uno curvo que servirá para que los vehículos giren hacia el costado oriental para tomar la calle 127. Me encuentro trabajando en la Avenida Laureano Gómez, tenemos cuatro frentes de obra, aparte de nosotros se beneficia mucha familia, aquí hay mucho, mucho, mucho que hacer y esto necesitamos sacarlo por lo menos en dos años. Actualmente se avanza en la construcción de 50 mil 152 metros cuadrados de andenes, 3,87 kilómetros de ciclorrutas y 8,390 metros cuadrados de zonas verdes. En la calle 116 estamos recuperando los andenes entre la Carrera 9 y la Avenida Boyacá, donde los anteriores andenes estaban generando accidentes a los peatones, ahora tendrán un espacio seguro en el que podrán caminar tranquilamente, dijo el secretario de movilidad, Felipe Ramírez. Esta obra que conectará a las localidades de Usaquén y Suba tiene una inversión de 46 mil 150 millones de pesos, incluyendo interventoría, genera 181 empleos, beneficiará a 54 mil 268 personas. Trabajo en la construcción de obras de andenes calle 116, son más de 180 empleos que se han generado en esta construcción. Hemos trabajado mucho en 50 mil metros cuadrados de andenes y 3,8 kilómetros en ciclorrutas, con el 25% que se han avanzado en los proyectos de la obra. Esta es la Bogotá que estamos con. ¡Suscríbete al canal!